HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque la bella periodista Brenda Moncada está arribando un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial, a Paz y al lado de su pequeña Elena, le saluda a su esposo y demás familiares quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Doña María por estar arribando un año más de vida. Les saludamos hasta la colonia primero de diciembre. De parte de sus hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Ada Canales por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga hoy, mañana y siempre. Les saludamos hasta la Zapote en el norte. Hasta Yaguasire queremos felicitar a Ariana Saray Amador porque está arribando sus nueve añitos de vida. Les saluda a toda su familia y amigos quienes desean que en este día tan especial, a Paz y de lo mejor. ¡Feliz tres añitos para la pequeña de la casa, Brianna Alejandra Gómez, que está tirando la casa por la ventana! Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades. Hoy está celebrando sus dos añitos de vida el pequeño Jonathan Alexander Torres y es por eso que le felicitamos. De parte de sus padres, abuelos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hasta Ojo de Agua como Ayagua queremos felicitar a Jefferson Román Flores por estar arribando sus doce añitos de vida. Les saludan sus padres, abuelos, hermanos y toda su familia quienes desean que en este día tan especial, a Paz y de lo mejor. ¡Muchas felicidades para Don Bayardo Matute hasta la Ceiba! Les saluda a toda su familia y amigos quienes desean que Dios derrame lluvia de bendiciones y que le regale muchos años más de vida. Hoy está arribando su primer añito de vida José Antonio Orellana y es por eso que le felicitamos. De parte de sus padres, abuelos, hermanos y toda su familia hacia el jicarito Zamorano. Hoy está tirando la casa por la ventana Fernanda Medina. Está arribando sus 16 años de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. De parte de sus hijos, nietos y toda su familia queremos felicitar a Doña Marcela Maya por estar arribando un año más de vida. Este saludo va hasta Santa Bárbara. Hasta Miami, Estados Unidos, de parte de toda su familia aquí en Honduras queremos felicitar a Brian Vivas que hoy está tirando la casa por la ventana. ¡Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones y que la pase de lo mejor! HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.